Diputada Camaño, en el uso de la palabra. La verdad que la gente que nos mira no debe entender nada de lo que pasa aquí adentro. Hay una moción, dando vuelta, señor Presidente, no se trata de la gentileza que pueda tener uno u otro para decir. Hay una moción que ya fue formulada y lo que usted debe poner en tratamiento reglamentariamente es la moción que está dando vuelta y dice el reglamento sin discusión. De todos modos, me parece que el tema es un tema tan importante que amerita algún tipo de reflexión. Y la verdad es que el tema de la paciencia es un tema, señor Presidente, que lamentablemente no acompaña a la dirigencia política en los últimos tiempos. Lo que menos acompaña es la paciencia. De ninguno de los dos lados. Mire, Presidente, a la mañana tengo entendido por información del Presidente de mi interbloque que el Diputado Negri propuso que el tema vaya a un cuarto intermedio. Sin embargo, hubo un oficialismo soberbio que entendió que quizás con el transcurso de las horas conseguiría doblegar la voluntad de alguien que acompañaría el presupuesto. Esta es la verdad. Cuando llegamos a las nueve de la mañana, lo que queda develado totalmente es la brutal interna que tiene el bloque de Cambiemos. Porque estamos ahora, y la paciencia se va para el otro lado, esperando pacientemente que se resuelva si son halcones o si son palomas. Miren, muchachos, lamentablemente el tema nos trasciende. El tema es mucho más importante que todos nosotros juntos. Porque esto es una circunstancia. Somos tan efímeros. Somos tan poca cosa. No tenemos la capacidad de tener la confianza que se requiere en un cuerpo colegiado para tomar una decisión. ¿Sabe por qué fue exitoso el grupo A, señor Presidente? Que orgullosamente integré. Porque teníamos confianza. Porque la palabra valía. Porque lo que decíamos que íbamos a hacer, lo hacíamos. Y pensábamos distinto. Y estábamos en desacuerdo. Y no nos queríamos. Y hasta a veces no nos podíamos ni mirar. Pero la palabra de cada uno de los que estábamos en la oposición tenía valor. Por eso pudimos tener una estrategia conjunta. Para doblegar una actitud que lamentablemente los acompaña, muchachos. Porque cuando tuvieron la mayoría absoluta del cuerpo, hicieron lo que quisieron. Se llevaron por delante todo el reglamento, el cuerpo, a los diputados. Por eso tienen mala fama. Por eso es difícil creerles. Es más, señor Presidente, mientras usted estaba tratando de convencernos de que hiciéramos algún tipo de resolución que posibilitara que la política le diera un gesto a la sociedad vinculada a la posibilidad de tener un presupuesto, que por supuesto nadie le quiere negar a nadie. No se confundan. Nadie le quiere negar el presupuesto al oficialismo. Pero el oficialismo tiene que partir de que no tienen el número, de que la sociedad se expidió, que los dejó en un lugar en donde tienen que consensuar, en donde tienen que buscar acuerdos. ¿Saben lo que significa quórum? ¿Saben lo que es el quórum? El quórum es el acuerdo. Y para acordar, hay que bajarse del pedestal y hay que valorar la opinión del otro. No se valoró la opinión de nadie. Vinieron un viernes a los sopapos. El lunes, martes, miércoles, jueves, estamos acá. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. Lamentablemente, debo decir, todos los oficialismos hacen lo mismo. Ahora, ¿saben qué pasa? Hay que mirar dónde uno está parado. ¿Qué le dijo la sociedad? ¿Qué número tiene? ¿Cuánto afecto Societatis crea? Vinieron acá a cojudiar un presupuesto con un número que no tienen. Esta es la verdad. Y nosotros estamos acá, señor Presidente, como hace mucho tiempo, tratando de decirle a la sociedad que lamentablemente esta manera de hacer política, odiándose entre los políticos, desconfiándose entre los políticos, buscando ver cómo me posesiono mejor para la próxima elección, no va con la búsqueda del bien común. Porque el bien común no está acá adentro, muchachos. El bien común no está en el cargo que voy a conseguir para la próxima elección. El bien común está en nuestra sociedad, que hace mucho tiempo tiene dirigentes que lo que menos piensan es en el bien común. Nos olvidamos qué es ser dirigente. Nos olvidamos qué es ser funcionario público. Nos olvidamos qué es la búsqueda del bien común. Y si no hacemos un razonamiento vinculado a estas conductas, vamos a seguir en alegre algarabía, tratando de ver cómo resolvemos nuestras cuestiones personales. No me parece, señor Presidente, que sea entregar nuestros ideales, plantear la vuelta a comisión del proyecto de presupuesto. Significa que este interbloque de 8 diputados no va a votar el presupuesto que propone el oficialismo si el oficialismo no acepta que es imposible votarlo, si los funcionarios no vienen a la Cámara a dar las explicaciones que corresponden, a dejar de relatarnos y hacernos creer que podemos creer que los números que traen no tienen falsedad. ¿Sabe por qué el presupuesto tiene este problema? Porque está flojo de papeles. Así que tengan la humildad de mínimamente aceptar que no tienen el número, que el presupuesto no está bien redactado y que vengan los funcionarios con la voluntad de cambiar lo que está mal. con la voluntad de que no hay más autorizaciones extraordinarias para nadie. Mínimamente. Porque es lo que la sociedad quiso en la última elección, Presidente. Nosotros vamos a acompañar la vuelta a comisión. Y la vamos a acompañar, señor Presidente. Diputado Marón, un segundo. Diputado, un segundo. Diputado, concluya, diputada, concluya, diputada Morón. Eso es el kirchnerismo. Concluya, diputada. Hagan peronismo, muchachos. Concluya.